Hola, soy el metrólogo Chris Bianchi con su NNews con Español y se espera un viernes mucho más fresco que el jueves. Sin embargo, temperaturas aumentarán este fin de semana que viene y también la semana que viene también. Esto fue el jueves antes de un frente frío que llegará durante la madrugada entre el jueves y el viernes. Esto traerá un poco de lluvia y nieve a la ciudad de Denver y eso terminará antes de la mañana el viernes. Y en la ciudad de Denver se espera un viernes con cielos mayormente despejados pero con temperaturas solas en los 50, un día mayormente fresco en Denver. Pero, como estaba diciendo, temperaturas aumentarán para el sábado con una máxima cerca de 70 grados y seguiremos en los 70 para el domingo del fin de semana que viene con cielos mayormente despejados ambos días pero temperaturas seguirán aumentando para la semana que viene con una máxima en los 70. despejados para el lunes y el martes la semana que viene con tormentas aisladas ambos días. Soy Metálogo, Chris Bianchi, con su una news pronóstico en español.